Mientras bailabas y reías, mi corazón dañaba más Mientras se se compactcía, no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañaba ser más Para ti yo no existía, tú ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma Lo cubro con mi disfraz Disfraz de gente moderna, que no sabe ni cenar Veo que yo piense a la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Música Música Gracias por ver el video